Hola a todos. Esta es una presentación que hemos preparado entre Elena y yo para tratar los contenidos de esta semana. Vamos a ver algunas cositas de ortografía, como algunas reglas para la B y la V. Dentro de literatura veremos la leyenda y las distintas partes y en la redacción vamos a ver cómo podríamos redactar una reclamación. Si alguna vez compramos algo que esté roto o que esté defectuoso. La idea de este vídeo es que lo podáis parar cuando queráis. No hace falta que lo veáis todo seguido. De hecho ya os hemos mandado una carta donde tenéis establecido lo que tenéis que hacer cada día. Así que no os lo veáis todo del tirón porque a lo mejor es demasiada información. ¿Vale? Bueno, vamos allá. La B en los verbos. Hay algunas formas verbales que se escriben con B. Por ejemplo, todas las trataban en ABA, ABAS, ABAMOS, ABAS y ABAN. Cantaba, jugabas, saltábamos, amabais, esperaban. También se escriben con B todos los verbos cuyo infinitivo acaba en BIR. ¿Os acordáis que el infinitivo es como el nombre del infinitivo es como el nombre del verbo? Nosotros no decíamos el verbo cantábamos, sino el verbo cantar. Pues los que acaban en BIR, como por ejemplo, recibir, recibe, escribir, escribimos, se escriben todos con B, excepto tres verbos. Servir, servir y vivir, que se escriben como podéis ver con B. Y acordaos también que antes de R y de L se escribe siempre B, como por ejemplo, doblar, pintar, hablar. Esas sílabas que tienen como dos consonantes antes de la vocal se escriben siempre con B. La leyenda es una narración de sucesos imaginarios transmitidos de generación en generación que pueden tener algún elemento real. Para trabajar la leyenda, además de leer las páginas del libro de lengua donde viene explicada, os hemos puesto un enlace donde podéis entrar y una vez que entréis a la página del enlace hay que bajar un poquito en la pantalla y veréis que hay muchísimas historias porque son leyendas y mitos. Intentad escoger alguna que ponga la leyenda de lo que sea y trabajáis con esa según lo que os hemos dicho en la carta que os hemos enviado. ¿De acuerdo? Ahora chicos, vamos a abordar la reclamación y vamos a trabajar la redacción de una reclamación. La reclamación es un escrito formal que se presenta a una institución o a un establecimiento, a una tienda para solicitar siempre de forma educada la compensación, es decir, la devolución de algo que se ha considerado injusto. Una reclamación siempre tiene todo explicado con orden y con claridad. Vemos primero los datos, la descripción a continuación y la compensación o devolución que se pide. En la primera parte ponemos nuestros datos personales, nuestros apellidos, nuestro domicilio, en fin, etc. Luego a continuación la descripción de los hechos donde se explica cuándo se realizó la compra, por ejemplo, el pedido, qué se pidió, cómo era lo que se pidió y qué sucedió que no estaba en buen estado el servicio o el artículo que se ha comprado. Y por último se escribe en la compensación, se pide un cambio de algo por el error o por que estaba en mal estado y entonces por lo tanto por una injusticia de lo que ha sucedido. Para redactar la declamación tenéis que hacer primero un borrador, que es en mi hoja de cuaderno planificaré lo que voy a escribir. Luego en otra hoja escribiremos la hoja de reclamación en sí y luego por último revisaremos la reclamación. Para redactar el borrador voy a planificar, por un lado los datos que tengo, qué he comprado, cómo era eso que he comprado, cuándo lo he comprado o cuándo han sido los servicios y qué defectos tiene. Y luego en la segunda parte qué compensación pido, qué devolución pido, qué es qué, a quién se lo pido, hay que ver además cómo me dirijo a esos, a esa persona que desconozco y luego pues cuándo pido que se me restituya o se cambie el producto. Para redactar una reclamación las sugerencias son primero usar un lenguaje formal, es decir, que tú te diriges a una persona que no conoces. No la tratas como un amigo sino como con mucha educación como una persona que no conoces. Y luego pues que uses conectores causales. ¿Y cuáles son esos conectores causales? Son palabras que vosotros conocéis muy bien. ¿Por qué? Pues, ya que, dado que, debido a, a causa de... Y ahora que ya has escrito el borrador de lo que vas a escribir, pues escribe la hoja de reclamación. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, escribir la hoja de reclamación con buena letra, aseado y con frases completas. Por último, revisa, ¿no? Hemos escrito el borrador, hemos escrito la reclamación y por último, revisamos. Relee la hoja, revisa primero tu letra, si se entiende, si has hecho buena letra, si has hecho faltas de ortografía, si hay algunas, pues corrígelas. Vuelvelo a leer y piensa que has expresado con claridad al explicar las cosas. Y luego, por último, si has separado en párrafos los distintos temas. Por un lado, los datos que tienes y luego lo que pides. Esta parte es muy importante. No tienes que tener pereza porque ya sabes que rectificar es de sabios. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buena semana.